muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo este vídeo es un sorteo el sorteo es sobre unas claves exclusivas del juego pyro para su beta la beta sale el día 21 me parece y nosotros vamos a tener un acceso exclusivo del 17 18 y 19 voy a sortear tres accesos para participar sólo tenéis que suscribiros al canal darle a like a los vídeos y seguirme en twitter me ponéis en los comentarios también quien participa para después hacerlo más fácil que o cómo vamos a saber cuando terminamos el quien gana el concurso no pues lo voy a hacer en las típicas páginas hechas de sorteos de internet y los veremos el domingo el domingo a mediodía haré el vídeo para que la gente le dé tiempo de suscribirse y tal y así que ahora mismo voy a poner un trozo de lo que es la promo que tienen ellos no en su en su canal y la verdad es que el juego tiene muy buena pinta ahora mismo lo vamos a ver aquí está aquí está la como he dicho sea pyro es un shooter está ambientado en el futuro donde tendremos varios modos de juego uno de ellos será infectado en lo que nos han desvelado las armas parece que tienen buen muy buena pinta y bueno la sila el estilo es tipo doom y bueno aquí vemos el francotirador francotirador la verdad que está muy conseguido está muy bien y bueno creo que texiongames esta compañía está pegando fuerte a final de este mes también va a sacar el juego rush online bastante mejorado y bueno pues también lo esperamos con impaciencia no actualmente tiene el juego debatelo y ahora sí me parece que se llama que es sobre cartas que la verdad es que él tengo ganas de hincarles de dientes y probarlo así que bueno espero que participéis mucho que os animéis para jugar con nosotros con el equipo de texiongames que también jugará me parece así que mucha suerte a todos espero que os haya gustado y adiós